Pero, ¿volverá a tener un prime o ya hasta aquí llegó la carrera de Neymar? ¿Podrá superar lo que hizo? No, no, ¿cuántos años tiene Neymar? Pará, tiene mi edad, viejo, o sea, nos están aniquilando. Por lo menos cuatro años más de carrera le doy a Neymar, por lo menos. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo show de idioma. Vamos. Hoy es viernes 8 de noviembre, pasó una semana linda, linda de Liga de Campeones, es espectacular para unos, nefasta para otros, pero además también está muy, muy, muy cerquita que se acerca una nueva fecha de eliminatoria, lo cual también va a estar muy emocionante. Chicos, como siempre es un placer ver a los dos titulares de idioma fútbol, pero hoy tenemos también un invitado muy especial que voy a saludar primero, Javi Parra. ¿Cómo estás? Bienvenido a este show que seguramente va a ser tu semana, de eso no me cabe la menor duda. Hoy vengo a defender al futbolista más talentoso del siglo XXI. Dios mío. Hoy vengo para eso. Me invitaron para eso hoy, me invitaron para eso y para eso vengo. Después de Messi, claro. No, 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 no. Después de Messi. Antes que todo, antes que todo. Antes que todo. No, no, no. Ya arrancamos mal, venía bien y arrancó mal. Rob, es importante, es importante no seguir diciendo cosas, la verdad, es que iba a decir ridículas, pero es que me parece como fuerte la palabra. No es viernes, no. Pero por favor, por favor, después de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, no es necesario ni quiera nombrar a este señor. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu salud emocional? Quiero saber. Llevo unos días ya aficionándome al golf. El fútbol, la verdad es que ya a veces no. ¿Cómo anda la América? ¿Cómo anda la América? Ah, el ave está volando, ¿eh? Ojo, se viene en tricampeonato. Cuidado. Uh, tricampeonato. Qué bien. No, pero el Madrid a los pedazos. Ahora lo vamos a estar hablando. Y yo me subo al barco de Javi, que además entra de titular hoy, pero vamos a defender a Neymar Jr., el último bastión del show bonito, no tengo dudas. Después de Messi, ¿no? Bueno, antes de que comencemos a lanzar los factos que ustedes quieran, yo solo voy a decir algo como para iniciar, así como tranqui, ¿no? Uno tiene que estar en realidad bastante bajo de calidad y de proyecciones futbolísticas hacia el futuro para seguir pensando que Neymar es todavía un jugador competidor. No que fue, ¿no? Si no, entonces, claro, como se comparan con otros como Vinicius que no le limpian ni la suela al botín, entonces anhelamos a Neymar. A Neymar que, que, cuando, ay, ¿entró a jugar? Ay, no, ya se lesionó. Ok, listo. No, para no se lesionó. Todo el mundo sabe que cuando tenés una rotura de ligamento cruzado después está claro que va a tener otras lesiones menores y le va a costar otra vez la recuperación y adaptarse. Estuvo más de un año afuera de las canchas. Hace muchísimo tiempo. No tengo duda que si lo recuperan es un jugador de élite. Va a querer peleárselo cualquier equipo. ¿Cuánto tiempo jugó? El Barcelona, una vuelta al Santos. Y jugó cinco minutos. Para Javi, 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 ¿cuánto tiempo jugó? Es más, salió, digamos que, la titular y creo que el pitazo inicial lesionó. Y a partir de esos pocos minutos que jugó, fueron los más de fútbol que vi en mucho tiempo. ¿Cómo estaremos de mal? Necesito tocar cinco pelotas. Cinco pelotas necesito tocar para que viéramos más fútbol que nunca. Dale, Anita. Viste eso, controle. Eso que te dice, Javi, pero eso que te dice, eso que te dice. Pero eso no es culpa de Neymar, es culpa de los demás. No, no, pero... Aplaudimos el balón de oro a futbolistas que dan pase a los lados y que ganan sprints. Agarra a Neymar, le tira un sombrerito a uno. Es lo más fútbol que hemos visto en mucho tiempo. Bueno, listo, está bien. Reina el firulete. Eso nos deja muy mal parados frente al futuro, ¿no? Solo digo. Pero entonces, ¿es Neymar? Aquí les lanzo la pregunta. Neymar está en el top 10 de los mejores jugadores brasileños de la historia. En el top 1, Anita. Bueno, no, en el top 3. No, para. Yo quiero tirar un facto, quiero tirar un facto. Regresemos a este año 2013. Una adentro y una afuera. No, no, top 3, top 3. Pero bueno, quiero decir que el único problema de Neymar, más allá de las lesiones, que eso no lo puede controlar él, fue cómo lo llevaron a destinos que no eran donde tenía que ir. En 2013 hay gente que estuvo en la cárcel por esa decisión de llevarlo al Barcelona. Cuando tuvo que ir al Real Madrid, tendría algún balón de oro, tendría Champions, tendría mayor reconocimiento. Y después va al Paris Saint-Germain, donde tampoco creo que era el destino correcto. Ya lo diré a Arabia, ya es. Lo llevaron. Él no tuvo ninguna... Él no tuvo ninguna... Lo llevaron, Anita. Lo llevaron. Sí, sí. Era un niño. Lo llevaron. Para mí eso sí madridita. A mí me gusta el Madrid. No, pero el Barcelona en ese momento era el mejor equipo de la galaxia. La MNS no te suena. Estaba por encima para mí del Real Madrid. No, porque estaba en la sombra de Messi. Y además brilló, ¿eh? Estaba en la sombra de Messi. Bueno, por eso se fue, por eso se fue. Y si hubiera ido al Madrid a la sombra de quien hubiera estado en esa época. Sabe que Neymar era el uno ahí, ¿eh? Era la figura. Mirájate, Benzema, Cristiano y Neymar. Para mí... Cinco Champions seguidas, no tres. Neymar, Neymar. Sí podía ser lo que no hizo en el Barça con Messi y con Cristiano. O sea, Cristiano sí le pudo haber quitado el poder de ser la estrella. No a Messi, indiferente. El Barça quiere mucho más a Messi. O sea, apreciaban mucho más a Messi en el Barça que a Cristiano. A Cristiano apenas no le renovaron, lo limpiaron. Y ahí Neymar hubiese sido la estrella. Sí, Benzema estuvo... Benzema, Benzema que también es otro tipo de jugador, estuvo a la sombra de Cristiano. Más decir que Neymar no hubiera sido también otro más que hubiera acompañado a Cristiano en esa época. No. No, no creo que la decisión... ...también hubiera sido nefasta y que Neymar no hubiera tenido... Pero es que encajó bien en el Barcelona. Sí. Pero en el Barcelona encajó bien, una Champions ganada también. Por eso. La verdad que no anduvo mal. Pero después de ahí, la verdad es que no fue lo que se esperaba. La del 2016 fue buenísimo. Lo que venía después. 2015. Bueno, ok, otra pregunta. A mí no me parece que haya sido una decisión equivocada, que haya llegado al Barcelona. El Barcelona también brilló y la MNS también fue el mejor tridente en ese momento del mundo. Entonces, eso es otra cosa. Pero, es decir, Neymar tuvo un prime que digamos que pudo haber sido mucho mayor si no hubiera sido por las lesiones o todas las decisiones que se hicieron. Pero, ¿volverá a tener un prime o ya hasta aquí llegó la carrera de Neymar? ¿Podrá superar lo que hizo? No, no. ¿Cuántos años tiene Neymar? Ahora tiene mi edad, viejo. O sea, nos están aniquilando. 32 pirulines. Un joven promesa. Recién arranca esto. No, no, no. A ver, si anda bien, si anda bien y no tengo duda que él va a querer retirarse dentro de la cancha sin lesiones y demás, por lo menos cuatro años más de carrera le doy a Neymar. Por lo menos. Podés devolverlo a intentar las veces que quiera. Ojo, 2026, ¿ah? Libertadores y Mundial en 2026. Oh, pero... Ojito ese año. Ahí tenés. Ojito ese año. Regresando al santo de 2026. Se está abriendo de a poco. Ok, pero estamos... Claro que sí. El regreso con Ganso en Santos y volver a la selección, darle la sexta a Brasil. Listo, está bien, pero estamos hablando, ojo, de un territorio ya que no es un territorio de prime. O sea, Neymar, ¿dónde juega ahorita? En Arabia, listo, está lesionado. ¿Volverá a Europa? No creo. ¿Vuelve a Santos? Pero Neymar era de los mejores jugadores del mundo jugando en el santo. Era de los mejores jugando en el santo. Para mí fue el último jugador nacido en Sudamérica y el último bastión de Chubo Bonito. En esas épocas, desde el 2009 hasta el 2013, figura absoluta de ese santo que estaba también ganso, ¿no? Que me levanto, ¿no? Bueno, y ese fue su tiquete y su trampolín para llegar al fútbol de élite. Por supuesto. Santos siendo el mejor jugador del mundo en Santos. No, 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 pero se quedó mucho tiempo, ¿eh? Hoy un jugador así, Hendrik, seis meses dura y se lo llevan, ¿eh? Pasa en toda América eso, ¿eh? El tipo se pudo quedar cinco años ahí, ¿eh? Siendo pibe. Pero no me ha contestado. No, no tengo duda que si él quiere puede tener... Sí, sí, te la estoy respondiendo. Si él tiene ganas, solamente si él tiene ganas puede volver el prime. Y no necesito ni que gane un mundial, ni que vuelva a Europa para decir que puede ser el mejor jugador del planeta Tierra. O sea, solamente si él decide. Arriba de un crucero, si quiere, mirá. ¿Neymar ya alcanzó su máximo potencial o lo puede superar? Yo creo que la mejor temporada fue la del PSG. La del año de la pandemia me parece fue terrible, terrible. De un jugador con todo su potencial. Es un jugador que está claro que ustedes lo dijeron. Que como así tira sombrero, firulete, busca el caño, que son de los pocos que hacen eso en el mundo. Vinicius también puede estar ahí. No, no, no. Le pega mucho más. Y está más propicio a las lesiones. No, no, no. Que intenta. Intentar no hay idea. Que intenta. Intentar puedo yo. Intentar puedo yo. Hay uno por eso. Javi también. Hay uno que lo intenta y hay uno que lo realiza. No puedo intentar yo. Neymar siempre va a querer hacer eso. Y bueno, también está claro que le van a pegar más. Por ende, tuvo muchas más lesiones. Y también es un tipo que llega al carnaval, como todo Brazuca, como Romario, como otros tantos. Y le gusta la joda. Y vienen con eso. Creo que al mismo nivel que el fútbol. Y vos lo sabes, Anita, porque los colombianos también son así. Es que lo hemos hablado, lo hemos hablado. Pero resulta que en este fútbol actual, en lo que exige el fútbol actual, esas dos cosas ya no van de la mano. Bueno, como antes, como en los noventas, como en donde era todo este tipo de cosas diferentes. Hoy ya no. Entonces, yo sí no creo. Sabiendo y conociendo un poco lo que ha sido Neymar también en su característica. Sin duda alguna, uno de los últimos talentosos tocados así con algo divino. Porque sin ser entregado, disciplinado, qué jugador que es. Y qué jugador que todavía le hace falta a la selección brasileña. Porque no se le acercan, ya lo dije. Ni un poquito. O sea, Vinicius Jr. puede seguir divirtiéndonos, intentando hacer una bicicleta que puedo hacer yo, en ese mismo nivel así, en transmisiones a nivel mundial. No lo logras, chiquito. No, no, déjalo. Pero no creo que vuelva a su prime Neymar. Que el tiempo hable. Buenas tardes. Javi, ¿vos vas a decir algo? Que en Europa no puedas jugar un futbolista como Neymar por el tema de la fiesta, demuestra por qué el fútbol europeo está en decadencia. Quieren robots, no jugadores. No, no, madre de cielo. Solo queremos robots. Solo quieren robots. Robots con pasos a los lados. Muere el fútbol. Mucho fútbol. Murió la pelota. Nos estamos desconfigurando. Ya volvemos con más de aquí en Idioma Futbol.